Señora Leni Valdivia, tras conocerse el desfalco de 37 millones de bolivianos en el Banco Unión. Desfalco al Banco Unión de 37 millones de bolivianos. Presuntos malos manejos de la administración de un proyecto de 25 millones de bolivianos en el canal estatal Bolivia TV. Y otros casos contra instituciones estatales son preocupantes a severa la oposición. La próxima semana asumirán acciones. El día lunes nosotros estamos pidiendo la denuncia primero de Leni Valdivia, la que es encargada de la ASFI, la que maneja el tema de los bancos, porque en Proden hay lo mismo. También las denuncias de los gerentes o los cabezas del Banco Unión y de Proden. La hemos pedido también a la ministra que tenía que incluir en las investigaciones a las ex ministras, Marianela Paco y a la anterior, porque ellas estaban. Imagínense, se han robado millones, ahora el principal sindicado del robo de esos millones está con detención domiciliaria. Y hay gente que ha robado una gazafa ahí en el... y está en San Pedro. O sea, ¿qué tipo de impunidad? Para el oficialismo se profundizará en las investigaciones para dar con los responsables en estos casos. Caiga quien caiga, dice, ¿no? Se ha destapado esta olla y bueno, pues estamos viendo que no solamente está comprometido el jefe de operaciones, hay 18 personas más. Bien, vamos a repasar a continuación algunos casos sonados que se han dado en materia de corrupción, de estos desfalcos, robos. Repasemos, por favor, a continuación. Fíjense ustedes algunos de los hechos que se han conocido. El fondo indígena originario, 102 millones de bolivianos de daño económico al Estado, en al menos 743 proyectos, de los cuales 30 son fantasmas. Ministerio de Defensa y regular flujo de cuentas detectado en el ministerio, que llegaría a la suma de 6 millones de bolivianos. Barcazas chinas en Abol, 21 personas están implicadas en la compra fraudulenta de 16 barcazas y 2 empujadores, ocasionando un daño económico de 28.9 millones de dólares. El caso Taladros, 148 millones de dólares en procesos de contratación y compra de 3 Taladros en YPFB y Trilmec. El Banco Unión, el desfalco a Cuentagotas, a la estatal Banco Unión, ascendería a 43 millones de bolivianos. Y Bolivia TV, 25 millones de bolivianos relacionados a 5 proyectos multimedia e innovación tecnológica. La denunciante ahí es la ministra de Comunicaciones y quien ha sido detenido inicialmente, Gustavo Porto Carrero, el gerente, exgerente de esta entidad, que en definitiva está teniendo al que rendir cuentas sobre este caso también en Bolivia TV. Y a las últimas horas fue detenido un funcionario de la entidad bancaria Prodem. Habría desfalcado 200 mil bolivianos y 9 mil dólares. Y a las últimas horas fue detenido un funcionario de Prodem. Según la FEDCC, este fue denunciado por un desfalco de más de 200 mil bolivianos y 9 mil dólares. Ayer en el registro que hemos realizado en oficinas centrales de Prodem se ha establecido que el único que tenía acceso mediante huella digital era él. Entonces, en este sentido, estamos dirigiendo la investigación solamente hacia él. También el monto no es muy alto, pero para que hayan podido participar otras personas. De acuerdo con la División de Anticorrupción, éste habría gastado el dinero en propiedades, vehículos y viajes. Hay manifestos que estaban en bienes, en efectos personales, que había que comprar viajes, bienes, deudas, todo eso, ¿no? Pero, de acuerdo a lo que avanza la investigación, también se ha establecido que se puede recuperar alguna parte del dinero. En las próximas horas se llevará a cabo su audiencia. Ayer el fiscal ha realizado la imputación formal para el aprendido que teníamos en este caso. Y hoy, durante la mañana, se va a realizar la audiencia de medidas cautelares en el juzgado cuarto anticorrupción. 13 horas en todo el territorio nacional, amigos, es tiempo de los titulares en Notivisión.